¿Qué es usted, don Pepino? Le indagamos primero con las gracias por su salud, cómo están las cosas, don Pepino, y que nos regale una primera opinión de cómo lo tomó la partida tempranera del médico Gabriel Ochoa Uribe. Bienvenido al Supercombo del Deporte. Gracias, muy amable. Algo muy triste, porque personas como el doctor Ochoa no se encuentran todos los días. Sin embargo, esa es la vida que no hay más que hacer. Pedir a Dios que lo tenga en descanso y que lo ponga en un sitio que merece el paraíso. Así es. ¿Usted cómo está? ¿Su salud? Le preguntamos primero antes de evocar un poquito al médico cómo están las cosas por Café Águila Roja, por su familia, por su empresa. Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Yo por la edad cuidándome por esa cuestión del virus. Claro. Así es. Don Pepino, ya le hemos escuchado mucho esa narración de la manera como usted comenzó a tocarle la puerta al médico Gabriel Ochoa Uribe para que dirigiera la América, pero yo creo que este es el momento para volver a recordarle que usted nos cuente cómo se hicieron todas esas gestiones para usted llegar a convencer al médico Gabriel Ochoa Uribe, porque sé que no hubo una sola charla, sino varias charlas, para que él dirigiera esa América que al final logró el título por primera vez en el 79. Sí, en el 78 el señor Ricardo León Ocampo, que era gerente del Banco de Colombia y presidente de la América, me dijo en diciembre o a mitad de año, le digo, tú tienes que asumir la presidencia de la América. A mí sinceramente me dio mucho susto porque consideraba que todavía, a pesar de haber vivido ocho años de dirigente de la América, que no estaba realmente preparado para hacerle frente a una institución tan difícil. Sin embargo, no le podía decir a Ricardo profundamente no. No empecé a pensar, a reflexionar, y me voy a la América que estaba, Manuel Correa Valencia, que había sido también presidente de la América, y le pregunto, Manuel, cuéntame, ¿la América ha tenido algún técnico en su vida que haya sido campeón alguna vez? Y me contesta, después de haber pensado para recordar mi destino, no. Como jugador sí he sido campeón, pero como técnico no. porque yo me había metido en la cabeza que la América necesitaba un técnico con mentalidad de campeón y no de ganador. Hablé especialmente con Juan Carlos Lorenzo del Boca Juniors, con quien tenía una buena amistad. Cuando me llama, un día me dice, Pepino, me da mucha pena, pero yo no puedo ir. Si me voy para Colombia, me quemarán la casa. Ok. Me voy para Bogotá y llego, tiro una cita médica y me la dan para las dos de la tarde en Bogotá. A las dos menos diez minutos estoy en el consultorio esperando que el doctor me atendiera. cuando llega el doctor y pide la lista de los pacientes y ve Pepino Sanchoani. Me pide esto, ¿qué viene a hacer aquí? Seis gale hay médicos. Eso viene a hablarme de fútbol y yo no quiero hablar de fútbol. Oiga, y el doctor me hace esperar hasta las seis y diez minutos. Y no como un egipcio aguanté todo ese tiempo porque para mí era importantísimo hablar con él. Cuando a las seis y diez minutos que sigue el señor Sanchoani entro le digo, doctor, mucho gusto, usted ha entendido que yo no vengo por Sudamérica, vengo a ofrecerle la América de Cali. No, señor Sanchoani, yo le agradezco, yo ya me corté la coleta, yo ya no quiero saber de fútbol, el fútbol me ha pagado muy mal, ya volví a mi medicina, tata, tata, bueno, digo, doctor, toda esa historia yo la conozco y son cosas que pasan, pero ¿qué le parece que yo pienso que el único que puede hacer campeón a la América de Cali es usted? Dice, no, señor Sanchoani, yo le agradezco, 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 y le dije, doctor Ochoa, y usted se ha preguntado si es campeón con la América de Cali, equipo del cual usted fue arquero cuando tenía 25 años, mire, ese conocimiento mío lo hizo echar hacia adelante sobre la silla completamente relajado y cambió totalmente, él me dice, sí, yo tenía 25 años cuando viajaba, todo lo domingo desde Medellín a Cali hasta Parle en América, bueno, fue una cosa que cambió totalmente la posición del médico Ochoa, sin embargo, ya era tarde, eran las 6 y media de la tarde, doctor, mucho gusto, doctor, yo puedo llamarlo aunque tal, pedirle consejos, dice, cuando usted quiere, señor San Giovanni, él me dio la cargueta, y yo le di la mía, cuál fue la sorpresa, y a los tres días me llama él y me dice, señor San Giovanni, me quisiera hablar con usted, ¿qué es posible? digo que mañana, doctor, a las 8 de la noche nos encontramos en el Tequendama, le dije al doctor Peñini, que era gerente en el América, le digo, guancho, pide dos pasajes para las 6 de la tarde que nos vamos a Bogotá, ¿por qué? y nos fuimos, a las 8 de la noche el doctor presente, nos encerramos hasta las 4 de la mañana hablando, dialogando, el doctor preguntando, hasta que en un momento me dice, señor San Giovanni, si usted es el presidente de la América, yo soy el técnico, de lo contrario, no, y le digo, doctor, yo sueno, pero en la asamblea cualquier cosa puede pasar, la asamblea es el 3 de diciembre, esperemos, ok, y se esperó, el día que me nombraron ya oficialmente presidente, yo le di la noticia que el nuevo técnico era el doctor Ochoa y él, cuando le preguntaron si está en un partido de Santa Fe en Bogotá, no recuerdo ser un clásico con un millenario, le preguntó, dice, doctor, se habla de que usted pronto vuelva al fútbol, dice, ve, hoy era la asamblea de la América, ¿quién es el nuevo presidente? Vieron el cambio por RCM y 19 presidente de la América y su señor San Giovanni, con este el médico dio son el nuevo técnico e iniciamos ya a trabajar en el mes de diciembre lo presenté, le presenté lo cual era la cancha, el sitio donde iba a entrenar, lo presenté a la prenda de la descrita en el hotel intercontinental y ya el 7 de enero iniciamos a trabajar y gracias a Dios ganamos el primer título y siempre nos entendimos como hermanos y esa partida de él me ha dolido profundamente, pero esa es la vida y hay que aceptarla. Sí, así lo entendemos, bueno, hay que decir también porque el médico Ochoa es el técnico más ganador en Colombia, pero es que estamos hablando con el presidente más ganador también, eso que quede claro. Y don Pepino, me le quito el sombrero a la memoria porque por más que varias veces la haya contado la historia, creo que hace rato nos la arreglaba furioso de mal genio y uno tiene que separar o no cumplir el ser disciplinado, el ser estricto con ser de mal genio o mantener bravo, ¿no le parece? Sí, no, el doctor Ochoa era un caballero, en la verdadera palabra, un hombre equilibrado, respetuoso, pero cuando estaba en su oficio, en su trabajo, no permitía que nadie lo molestara. Me parece lo más justo sobre todo cuando tiene una responsabilidad de manejar un equipo de fútbol y de esperar unos buenos resultados. Claro, es apenas logio. Voy a invitar a César, tiene unos minutos nada más Don Pepino para no incomodarlo mucho rato, pero le vamos a pedir que nos permita dos preguntas más y le damos las gracias por habernos acompañado. César Augusto Vázquez. Gracias, mi querido Julián. Don Pepino, qué placer escucharlo. Usted es de los hombres que el Valle del Cauca respeta y quiere. No solamente esa admiración, sino un sentimiento más allá del que tenemos los vallecaucanos con usted. Indudablemente, y el médico Ochoa en algunas oportunidades hace poco lo dijo, él llegó a la América porque Pepino Sanchovani era el presidente. Muchos pensamos en esa época que de pronto no iba a durar mucho por los antecedentes que había tenido en millonarios y por su forma de ser, por su forma de ser vehemente, enérgica, seria, para muchos mal geniado, pero era un caballero y usted lo ha dicho muy bien, de esos hombres del pasado que ya no se dan. La palabra era para él un crisol, pero se mantuvo por usted, por usted. ¿Cómo se desarrolló esa amistad? esa hermandad entre ustedes para alcanzar lo que se logró en el América que es histórico. Don Pepino, un abrazo, que Dios me lo bendiga. Gracias, muy amable, es un placer escucharte. Sí, eso fue un entendimiento perfecto. Cuando tenía algún problema, siempre me llamaba. Inclusive, quiero recordarle el primer problema que tuvimos con Gai, Gai, el arquero, que nos dio el título, recordando todavía esa parada al último minuto, que sacó el balón en el arco norte de todo el ángulo, casi terminando el partido, y con esa victoria fuimos campeones. Sin embargo, cuando regresó, regresó con diez o doce días de retraso sin ningún permiso. El doctor estaba planificando un partido con Bucamanga con Quintín Quintero. Cuando llega Gai, le digo al doctor Gai, usted le toca ir de suplente porque planifique el partido con Quintintero. Le contesta a Gai, le dice doctor Ochoa, yo como suplente no viajo. El médico le llama y le dice presidente, pasa esto, así, 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 ¿qué hago? Digo, tranquilo, doctor, que yo vamos para América. Coge el carro y diez minutos está allá en América. Llamo a Gai, digo, mire, Gai, el médico ha planificado el partido con Quintín Quintero porque usted se ha demorado diez días, inclusive sin permiso para regresar. Y el médico tenía que planificar ese partido entre los días. Señor presidente, yo ya le dije al médico que si de suplente yo no viaje. A mí me dio mucha ira, ahí mismo llamé al condador y le dije por favor me liquidé a Gai que no lo quiero en la América noche. Y así se fue. Increíble. Don Silvio Zamora, Silvio, aproveche. Claro que sí, un honor preguntarle a don Pepino Sangiovanni, nos queda claro que el punto de partida para convencer al médico Ochoa fue haberle antepuesto que tapó en América a los 25 años, de acuerdo con el relato que nos daba Pepino Sangiovanni, que a partir de ahí el médico tomó otra iniciativa para poder llegar a la América. Pero yo le quiero preguntar a don Pepino Sangiovanni un poquitico de otro tema, como más cultural, y qué significa para la familia Sangiovanni y qué es Orso Marzo, y no le estoy preguntando don Pepino por el equipo, que todos conocemos el equipo, estoy preguntando por la región geográfica del núcleo de la familia Sangiovanni. Mire, eso es mi hijo José que está manejando esa cuestión del fútbol y que la culpa en el fondo la tengo yo porque durante mi presidente de la América él era niño y me lo llevaba inclusive cuando nos tocaba emprenderme en Copa Libertadores lo hacía viajar conmigo. Se fue enamorando tanto del fútbol José que se metió en eso ya y costó Marzo y es el nombre de mi pueblo del pueblo donde yo nací y y José sí me dio dar la importancia al pueblo que era a pie de niño había conocido él estaba mucho y y se metió en el fútbol y ahí está en la lucha José y que esa hora por el fútbol es incutable y repito lo llevaba conmigo a toda parte si piña 1128 estamos hablando con don pepino yo entonces le pregunto don pepino no 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 hay alguna cosa que usted quisiera destacar volviendo a lo del médico Ochoa alguna que usted pueda contar con puede ser a los hinchas del fútbol en general alguna cosa que quiera destacar que por allá esté guardada que que no se halló y que hoy la pueda la pueda traer a colación no todo todo se ha dicho el médico era un hombre extraordinario como como técnico insuperable de sus amigos era muy respuoso no es fácil encontrar una persona humana del doctor Ochoa yo digo siempre que es la vida que Dios lo tenga en lo alto del paraíso él se había retirado mucho de la gente pero también de los amigos usted tenía una relación una comunicación en estos últimos años sí claro hablábamos estamos pendientes alguna vez me visitaba la fábrica para recortar muchas cosas sí siempre tuvimos una relación amistosa y cordial muy sincera y sufrían con el América en la B claro claro en los momentos críticos y yo todavía sigo sufriendo esta última cómo ve a la América hoy a la América que bueno acaba de ser campeón y seguramente lo festejó lo celebró mucho cómo está viendo la América estructura lo que hay hoy de América bien tengo que felicitar a tú que a pesar de los pocos conocimientos que tenía en el aspecto administrativo del fútbol logró objetivo claro en muy corto tiempo y ha hecho de la América una institución que merecía esa posición que tiene actualmente de acuerdo pues don Pepino nos ha dado un gusto un placer enorme en el contraste con la tristeza de tener que hacer este homenaje y despedir al médico Gabriel Ochoa Uribe pero esas sensaciones se han mezclado y estamos muy felices aquí en el supercombo del deporte de haberlo podido